Padre Iri.com presenta Un Faro en el Horizonte Historias de un Santo 5 de Mayo San Ángel de Sicilia Según la biografía de Enoch que está llena de leyendas nació en Jerusalén Era judío como sus padres Jesús y María pero su madre se convirtió al cristianismo lo mismo que su hermano gemelo Juan que más tarde sería patriarca de Jerusalén Los dos hermanos decidieron hacerse monjes carmelitas en Palestina Era una época en que San Brocardo daba una regla concreta a los cenobitas del Monte Carmelo permitiéndoles la expansión por todo el mundo Con permiso de sus superiores Ángel se retiró cinco años al desierto de cuarentena entregándose a las más duras penitencias y a la continua oración Cierto día se le apareció Jesucristo indicándole que debía pasar por Sicilia donde debía convertir a un famoso pecador que se llamaba Berengario pues vivía en incesto con su hermana y de la que había tenido varios hijos Para dar cumplimiento a esta visión partió para Sicilia en 1219 Zarpó llevando consigo algunas reliquias que le había entregado el patriarca de Alejandría llamada Atanasio para que las llevara hasta Italia también llevaba la regla adoptada por San Brocardo para entregárselas al Papa Al llegar a Sicilia su embarcación fue atacada por los cerracenos y tanto él como todos los que llenaban la nave fueron bárbaramente torturados por los asaltantes pero el cielo vino en su ayuda y después de una intervención milagrosa salieron indemnes del suceso Ángel llegó hasta Civitavecchia y allí entregó las reliquias a Federico de Chearamonte y después prosiguió su camino hacia Roma se dice que en este viaje se encontró con San Francisco de Asís y con Santo Domingo de Guzmán que pasaron la noche en oración y que Nuestro Santo predijo al de Asís su estigmatización y éste a su vez anunció a Ángel su próximo martirio al llegar a Roma entregó al Papa Honorio III la Regla Carmelitana que fue aprobada el 30 de enero de 1226 y fue enviado de nuevo a Sicilia para predicar a los herejes patarinos se hospedó con los monjes basilios de Santa María de la Grota de Palermo y allí predicó durante 40 días después se trasladó a Agrillento por donde pasaba curaba a los enfermos y obraba toda clase de prodigios al llegar a Sicilia puso todo su empeño en convertir a Berengario pero aunque la hermana hizo pública penitencia no hizo caso a la exhortación de Ángel y un día mientras predicaba a la multitud Berengario se le acercó y le atestó cinco estocadas antes de morir Ángel pidió que perdonaran a su asesino Ángel es patrón de Sicilia Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos a ver Señor nos bendiga los guardes de todo mal y nos lleve a la eternidad y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo